¿Cómo se llama el doctor? Dubu, Dubel, ¿puedo decirle doctor B? Doctor B, sí, ¿por qué no? Es lo que hago con los doctores, doctor K, doctor B. Es más fácil. Jen está en el quirófano por su reemplazo de cadera y... ...la están operando. Mi mamá, mi suegra, Judy y yo estamos esperando impacientemente. Uh-oh. Doctor Shank, a sala de observación. Doctor Shank, a sala de observación. Estoy muy nervioso porque ya ha pasado por mucho. Le han hecho... ...cosas ortopédicas, cuestiones relacionadas con el cáncer. Respira. Bien. ¿Estás bien? Cuando piensas en el peor de los casos, eso te da muy malas ideas. No, no me gusta que Jennifer se someta a cirugías. ¿Dónde está el doctor? Ve por el doctor. Creo que viene en camino. Bueno, ve a pararte junto al quirófano. No, no, no. Nunca escuchaste esa expresión. Ah, sí, buenas noticias. La paciencia es una virtud. Practiquémosla. No, no me conocen por mi paciencia. No me conocen por mi paciencia. Yo no falto tanto. No soy muy buena esperando. Falta poco. Seguro no tarda tanto. Mi hija ha tenido más de 30 cirugías. Empezó a los dos años. Y es tan difícil pensar en cuántas veces mi hija ha pasado por esto. ¿Estás bien? No dejo de pensar en cuántas veces puede hacer esto y salir bien. No podemos tener suerte tantas veces. No pienses eso. Pero aún así... No podemos pensar en eso. Ahora los niños están en el hotel y debe ser mejor que estén ahí en... en lugar de en el hospital. Judy y yo estamos muy estresados en este punto y no quiero preocupar a los niños más de lo que ya se preocupan por su madre. Es mejor que se queden en el hotel con Kate. Soy, ¿con quién estás hablando? Nadie. ¿Quieres que toque el timbre? ¡No! ¿No puedo? Yo toco la campana. Ah, lo estás haciendo. Como din, din, din. Y la fiesta del té empieza. Bien, lo tengo. Kate es mi niñera. Ella siempre nos cuida y hace feliz a Will. Pero Will no es feliz. No me mires así. Ustedes compartan este plato. De acuerdo, ¿quién quiere té? Mi gran final es el té. Y... Pam, 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 pam... ¡Mi té! Mi fiesta del té. A mí me gusta beber té. Mi papá me dio té anoche. ¿En serio? No, en la mañana. Me veo como una niña grande. ¿Tus papás te dejan tomar té? ¿Sí? Mi comida favorita son la pasta y la sopa de tomate. Y el queso asado. Y la carne. Si quieres compartir con tu pareja, pueden poner dos manos en las cucharas o tenedores. Y luego lo mezclan despacio, por eso el té no se cae. ¿Todos lo mezclaron? Bien, lo hacen muy bien. Jugamos a la fiesta del té en Nueva York y Will estaba feliz, pero ahora está enojado. Ah, sí, miren, se los dije. Después del té tendremos una pelea de almohadas. Y después a descansar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Pensé que ya había terminado esto. ¿En serio? En verdad. ¿Quién te dijo eso? Mi hija es doctora y aún estoy pasando por esto. Desafortunadamente no es así. Y sin importar cuánto pase, nunca podemos acostumbrarnos a esto. Ahora, cada vez que tienen una cirugía así, te preocupas. Siempre hemos tenido suerte ambas para superarlo muchas veces. Y siempre te da miedo que pase algo malo. Estás esperando a que caiga una bomba. Por eso debes disfrutar cada día. Y los buenos momentos que tenemos juntos. Hola, ¿cómo está Doc? Bien. Así que va a ir arriba a la unidad de cuidados intensivos y aún tiene el tubo del respirador. Y se lo van a quitar cuando sienta que está lista. Lo sacaríamos, pero sería precipitado porque si lo quitamos muy pronto, será difícil volver a meter el tubo. Así que preferimos que despierte respirando bien y todo esté estable antes de quitarlo. De acuerdo. La cirugía salió como lo planeamos. De hecho, la intubación que antes nos preocupaba mucho fue mucho más fácil de lo que anticipamos. Pudimos conservar la cubierta metálica de la tapa, quitamos el recubrimiento de plástico, pusimos uno nuevo y aseguramos el aro. Muy bien. Salió tan bien como se podía. Perfecto. El mejor escenario que esperábamos. Buenas noticias, queríamos escuchar eso. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí. Estoy bien. ¿Todo bien? La he visto soportar mucho, pero me bendijeron de nuevo. Ella salió bien y está saludable. Y eso es lo que importa. Es un muy buen día. Gracias, Doc. De nada, Vin. Me dio gusto verte. Cuídate. Nos vemos en 10 años para mi próxima revisión. Claro. Espero, espero. Gracias. Estoy feliz. Podré descansar mejor cuando le saquen el tubo y ella hable conmigo. Y después llamaré a los niños en unas horas. Voy a ver cómo están. Pero este era el obstáculo más grande que debíamos superar y lo superamos. ¿Salió? ¿Salió? Es todo lo que necesitaba. Sí, salchicha. ¡Will, ven aquí! ¡Will! ¿Will? Oye, ¿están nevando afuera? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada. ¿Qué te parece Central Park? ¿Es la vista más bonita? Los caballos. Sí, hay muchos caballos ahí. Mira, todos los caballos. Sí. Quiero ver. Puedes ver. Apóyate en mí. De acuerdo. No demasiado. No demasiado. Ah, eres una almohada. Ay, no soy una almohada. Después de la cirugía de Jen, pude regresar al hotel con los niños para decirles que su mamá estaba bien porque ellos saben bien lo que significa pasar por una cirugía y ahora voy a pasar tiempo con los niños. Buenas noticias. Mamá está muy bien. Tiene una caminadora. ¿Como un niño grande? Como una abuela. Solo un poco, pero no puedes decir eso. Sí. O si no, me van a pegar. Esto es lo más importante. ¿Sí? Voy a ver a mamá otra vez. ¿En serio? Ella dice que los ama, está bien, le duele un poco, le duele mucho, de hecho, le duele mucho la pierna y va a quedarse en Nueva York unos días más, ¿de acuerdo? La cirugía de Jennifer salió bien. Eso significa que la darán de alta tiempo y en unos días más podremos ir a casa, lo cual es bueno porque la próxima semana es Navidad y tenemos mucho que preparar. La cirugía de Jennifer salió bien.